La ceniza del volcán Sangay afectó a cultivos de frutilla, papa, tomate y hectáreas de pasto en el candón Guamote en Chimborazo. La violencia debilita la economía de Ponce Enríquez en Azuay, donde 100 de 600 negocios han cerrado por las extorsiones y la pugna entre bandas criminales. Colombia derrotó a Uruguay tras un difícil partido y avanzó a su segunda final de la Copa América, que se dará este domingo ante el actual campeón argentina. Policías y militares empezaron a patrullar en las rutas de siete provincias identificadas como inseguras. Y a pesar de ello, los transportistas interprovinciales mantienen el paro previsto para el 16 y 17 de julio. La pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo se reavivó con el veto total a la Ley para la Estabilidad de la Seguridad, que buscaba ordenar las finanzas del BIES. En una segunda entrega, Televistazo muestra cómo las aguas del Machángara son contaminadas por los habitantes de la periferia de Quito antes de formar el río. Las 597 denuncias de robo en lo que va del año encabezan las estadísticas de crímenes cometidos con motos en la capital. Y por eso el municipio prohibió que en ellas vayan dos personas. Estados Unidos, Alemania, Italia, Rumania y Países Bajos anuncian más ayuda económica y militar para Ucrania tras la invasión rusa. Kiev tendrá sistemas de defensa como los misiles Tierra-Aire Patriot. Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Televistazo este miércoles 10 de julio. Ante la exigencia de seguridad en las principales vías por parte de los transportistas, policías y militares empezaron operativos en las rutas más peligrosas. Paul Romero informa cómo se ejecutaron estos controles. Tras la presión de los transportistas por el incremento de la inseguridad, la policía y las Fuerzas Armadas realizarán operaciones coordinadas en las vías consideradas más peligrosas del país. La policía determinó ejecutar controles permanentes y patrullajes móviles en las rutas de siete provincias, las 24 horas. Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos. La ruta Santo Domingo-Quevedo de 47 kilómetros. En Los Ríos, el Anillo Vial de Quevedo de 25 kilómetros, que tiene cuatro carriles. En Guayas, la vía Durán-El Triunfo-Bucay de 92 kilómetros. El Empalme-Balsar-Colímez-Palestina-Daule de 124 kilómetros. Guayas y Cañar, en el Triunfo-La Troncal de 106 kilómetros. Las operaciones de control empezaron en la ruta Santo Domingo-Quevedo-Buenafe. Hubo una persecución a un conductor de una camioneta y una motocicleta que evadieron los controles. Otro vehículo fue retenido con bloques de marihuana camuflados en racimos de banano. Los militares también salieron a controlar este eje vial con una patrulla de 20 uniformados, una tanqueta y vehículos del ejército. Los transportistas solicitaron a la Fuerza Pública que también realice controles en las rutas El Triunfo-Moyeturo, Guayaquil-Manta, Guayaquil-Esmeraldas. En estas vías han reportado asaltos, robos y extorsiones. Las operaciones de control empezaron anoche en Santo Domingo. Además, los transportistas solicitaron que se incremente las rutas del Triunfo-Moyeturo, Guayaquil-Manta, Guayaquil-Esmeraldas. En estas vías han reportado asaltos, robos y extorsiones. Y los dirigentes de los transportistas y delegados del Ejecutivo retomaron hoy las conversaciones en Quito. Las primeras operaciones coordinadas de control vial entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tranquilizaron al gremio que ratifica la suspensión del servicio a escala nacional el martes 16 y miércoles 17 de julio. Mañana continuarán los diálogos para analizar la concesión de créditos preferenciales de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional. Sangay, ¿por qué ruge el volcán? Guamote es el cantón más afectado de Chimborazo por la ceniza del volcán Sangay, que llegó a cultivos de frutilla, maíz y haba también. Ángel Pilatuña recorrió las zonas con más daños. El cantón Guamote en Chimborazo fue el más afectado por la caída de ceniza del volcán Sangay durante la madrugada de este miércoles. Según técnicos de la Junta Parroquial de Cebadas, hubo daño en 23 comunidades. Los techos de las viviendas, carros y calles amanecieron cubiertos por un manto negro que se alzaba con fuerza al paso de los vehículos. En la comunidad de Chubamba, 34 productores de maíz, tomate y frutilla intentaban limpiar sus cultivos rociándolos con agua. Wilmer Giguilema contó que tiene dos hectáreas de frutillas y pasto afectadas. Y no es solo tierra normal, es azufre, entonces eso es lo que le quema a la planta, a la flor. Entonces eso también le retrasa a la planta. La ceniza también cubrió gran parte de los pastizales de cebadas, donde hay mil ganaderos que producen a diario 40 mil litros de leche. Calculan que la recuperación de los pastos tardará al menos dos semanas debido a la cantidad de polvo volcánico. Hemos tenido casos que nos han reducido siquiera un 50% de la producción y no es una producción que se recupera ya de un día al otro. Eso se recuperará en unos 15, 30 días, porque de una u otra manera a veces nosotros tenemos que limpiar con damas. Otra parroquia afectada en Guamote fue Palmira, donde hubo cultivos de papa y haba, también que se contaminaron. Hasta ahora no hay una cifra exacta de las hectáreas de sembríos afectadas. Mientras tanto, en la vía Riobamba-Guamote-Macas, el tráfico de este miércoles levantó grandes cantidades de ceniza en la ruta. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en Chimborazo la ceniza también se esparció, pero de forma leve, en los cantones Cumanda y Alaucín. Y desde cinco provincias se escucharon las explosiones del Zangay. Según el Instituto Geofísico, es parte del proceso de erupción que se repite luego de 65 años, como lo explica Diego Cuenca. Estos son los sonidos fuertes que el volcán Zangay generó desde las 10 de la mañana del martes y que se extendieron hasta las 12 de la noche de ese miércoles. Fueron captados por el Instituto Geofísico, que monitorea el comportamiento atípico del volcán. Ubicado en Morona, Santiago, la entidad registró hasta 15 explosiones por minuto durante 19 horas. El estruendo viajó a 200 kilómetros hacia el norte del volcán y se alcanzó a escuchar en Quito y en Bolívar. El sonido también recorrió 125 kilómetros al sureste, hacia la provincia de Azuay y 180 kilómetros hacia el oeste, en las provincias de Guayas y Los Ríos. Las capas de aire caliente permiten la difusión del sonido en una dirección preferencial, haciendo un efecto de sombra en el que las poblaciones más cercanas pudieran no escucharlo, pero puede escucharse en poblaciones mucho más lejanas. Las explosiones provocaron ligeros movimientos sísmicos que alarmaron a los habitantes de esas cinco provincias porque sus casas temblaron. Según el vulcanólogo, esa actividad es parte del proceso eructivo que empezó a incrementar en el 2019. Ese martes, el volcán también expulsó lava, que recorrió dos kilómetros bajo el cráter y una columna de ceniza de 3.000 metros, cuyo polvo cayó en la provincia de Chimborazo. Cinco países de la OTAN comprometen más ayuda militar para Ucrania. Se trata de un sofisticado sistema de defensa antiaérea. Uno de los principales aportantes es Estados Unidos, pero se teme un cambio radical si Trump gana las elecciones en noviembre. Los aliados occidentales se mantienen unidos en la defensa de Ucrania. Tienen objetivos inmediatos, pero también de largo plazo ante la invasión rusa, con seguridad militar, económica y democrática, han dicho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la donación de su país, junto a Alemania, Italia, Rumania y Países Bajos, de cinco sistemas estratégicos de defensa, incluidos los misiles tierra-aire conocidos como Patriot. Biden la calificó como una donación histórica. Además, se ha iniciado la transferencia de aviones de combate F-16 estadounidenses, donados por Dinamarca y Países Bajos, otros irán desde Noruega. Volarán el cielo de Ucrania este verano, dijo esta mañana el secretario de Estado, Antony Blinken. Volodymyr Zelensky dice que son resultados concretos de la cumbre de la OTAN, pero que estas y otras ayudas, así como el futuro de la participación de Estados Unidos, no pueden esperar a las elecciones presidenciales de noviembre. Temen que si Donald Trump gana las elecciones, la OTAN se debilite, pues en su primera presidencia acusó a varios miembros de no invertir suficiente dinero en defensa, además del bloqueo que durante meses mantuvieron los congresistas del Partido Republicano a los fondos que Estados Unidos destina a Ucrania. Y la declaración de febrero, cuando dijo que alentaría a Vladimir Putin a hacer lo que quisiera con los países que son morosos. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha dicho que ahora hay un fuerte apoyo bipartidista a la OTAN en el Congreso de Estados Unidos y que espera que ese país siga siendo un aliado fuerte independientemente del resultado de las elecciones. Los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que los aliados enviarán a Ucrania, sirven para interceptar misiles y aviones de combate. Su operación es prácticamente autónoma. En el siguiente reportaje, la explicación de cómo funciona. El sistema de defensa antiaérea Patriot fue desarrollado por Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría para responder a posibles ataques de la Unión Soviética. Trabajaron en ellos durante los años 60 y a lo largo de décadas ha tenido reformas y varias actualizaciones. Se los usó por primera vez en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 y ahora son parte de los escudos antimisiles de la OTAN en Europa. Cada sistema tiene cinco componentes. Los misiles, las lanzaderas, una antena de radar, camiones donde están las estaciones de control y generadores portátiles de energía de gran capacidad. Estos sistemas están intercomunicados y cuando detectan el lanzamiento de misiles enemigos, rastrean su ubicación y trayectoria, determinan cuál de las baterías tiene mayor posibilidad de alcanzar el objetivo y cuando se da la orden de disparar, se activan para ir en su búsqueda, interceptarlo y destruirlo. Sus sistemas complejos requieren largos tiempos de entrenamiento y militares ucranianos han estado preparándose en Alemania. El presidente Volodymyr Zelensky visitó el Centro de Instrucción el mes pasado y ha estado pidiendo estos avanzados métodos de defensa desde hace meses. Los considera clave en la protección del país en momentos en que se prevé que el conflicto puede extenderse y que de haberlos tenido ya, se hubiera podido evitar un ataque como el de lunes, cuando Rusia lanzó una serie de misiles contra tres ciudades, incluida Kiev, la capital, donde un hospital infantil fue destruido. Fue una de las jornadas más trágicas de esta guerra y solo ese día murieron 44 personas. El titular del Servicio de Rentas Internas afirma que ya está al día en la devolución del IVA a personas con discapacidad y desde marzo hará los pagos a los adultos mayores. Adriana Bermeo entrevistó a Ciudadanos con deudas por trámites del año pasado. El gobierno pagó 140 millones de dólares en el 2024 por la devolución del IVA, un beneficio al que acceden personas de la tercera edad y con discapacidad. El director del SRI, Damián Larco, dio el monto y dijo que los desembolsos fueron posibles por el incremento del IVA del 12 al 15%. Las personas con discapacidad ya estamos al día, estamos 100% al día en la devolución del IVA a las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas de la tercera edad, estamos haciendo los pagos del mes de marzo. Sus declaraciones sorprendieron a personas de la tercera edad que este miércoles llegaron a una de las agencias del SRI en Quito buscando respuestas. José Calderón tiene 70 años y no recibe los pagos a pesar de haber hecho los trámites de devolución el año pasado. En el caso mío me deben como cuatro meses, como 300 dólares y también a mi señora, que es de la tercera edad, también le deben como 250. Un caso similar vive Rosaura Guerrero. Ella dice que sí ha recibido depósitos de este año, incluso el mes pasado, pero los montos corresponden a trámites que hizo el 2023. Es que uno no tiene, ¿no? Es lo que más afecta. Si yo tengo programado este mes comprar tal medicina, no tengo, entonces me quedo sin la medicación. El director del SRI ayer había dicho que las solicitudes de devolución del IVA se reciben a diario, por lo que siempre habrá un desfase. Ingresan nuevos trámites de devolución del IVA y se hacen las acreditaciones por parte del Ministerio de Finanzas. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para ponernos al día. Según el SRI, el monto pendiente de pago es de alrededor de 90 millones de dólares. 450 mil personas de la tercera edad y con discapacidad han hecho el trámite de devolución del IVA. El presidente Daniel Novoa vetó totalmente otra ley aprobada por la Asamblea Nacional y que le daba estabilidad al Víez. Ante esto, el titular del legislativo volvió a criticar al mandatario, Luisa María Heredia, con el informe. Daniel Novoa vetó totalmente el proyecto que reformaba varias leyes para la estabilidad de la seguridad social en Ecuador, que fue aprobado por la Asamblea el 6 de junio. Lo dio a conocer en una carta remitida al presidente legislativo, Henry Cronfrey. Según el mandatario, la propuesta no es aplicable a la gestión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Víez. Entre otras cosas porque el proyecto plantea la publicación en la página web de la institución. De todas y cada una de las inversiones realizadas. Detallando destino, rendimiento, plazo, monto, análisis de riesgo y beneficiarios. Novoa dice que eso se contrapone a las normas de sigilo bancario y bursátil que le corresponden al Víez. Por tratarse de una entidad financiera. Henry Cronfrey, por su parte, volvió a reaccionar en redes sociales. Primero publicó en su cuenta de X, nuevamente otro gobierno que actúa contra el pueblo. El veto total a la ley de la seguridad social aprobado en la Asamblea es un golpe a los bolsillos de los ciudadanos. La actual administración quiere mantener como caja chica la plata de los afiliados y jubilados al IES. Ya basta de tanto abuso. Y luego subió un nuevo video a la plataforma TikTok. Presidente, el gobierno vetó totalmente a la ley de seguridad social. Ay, Dios mío. Otra vez usan el dinero de los afiliados y de los jubilados como caja chica y gobierno en vez de tener la salud de ellos. Qué terrible. Este es el tercer proyecto de ley que novoa Veta en menos de tres meses. El 29 de mayo objetó las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y seis días después hizo lo mismo con la reforma a varias leyes para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a los municipios y a las prefecturas. Todo esto en el marco de una disputa entre Ejecutivo y Legislativo que no ha parado. Poco más de 150 millones de dólares le quedará al gobierno tras el aumento de 26 centavos por galón en las gasolinas extra y ecopaís. La cifra cubre menos de la mitad de lo que según el Ministerio de Economía se destina para subsidios. Y sí, resulta que hay voces que cuestionan el valor que le quedará al gobierno luego del incremento de precios a las gasolinas. Primero, hay que referenciar el monto que, según el Ministerio de Finanzas, se destina al subsidio de las gasolinas extra y super. Son 640 millones de dólares. Luego, se debe multiplicar el número de galones de gasolina extra y ecopaís que se consumen en el país por los 26 centavos del incremento. Esa operación deja 309 millones de dólares. Significa que el incremento no cubre la totalidad del subsidio. Todo esto según cifras del Ministerio y del Banco Central. Ahora, esos 309 millones no constituyen necesariamente un ahorro porque en la práctica lo que hay es un reemplazo de subsidios. Esos son los 100 millones de dólares que se entregan en compensaciones a taxistas, camionetas de transporte y trisimotos. Un subsidio. Y quedan 209 millones. A esos 209 millones se podría restar el valor que se va a requerir para pagar bonos a 40 mil nuevas familias y que también es un subsidio. Y que según algunos cálculos podría ser de cerca de 50 millones. Entonces, hechas las restas, este incremento del precio de las gasolinas en la práctica deja al gobierno poco más de 150 millones de dólares. El régimen no ha explicado por qué no se eliminó completamente el subsidio, pero se entiende que prefirió quedarse corto, primero para no tener que dar más compensaciones. Y segundo, porque dependiendo del monto se genera también una diferencia política en las reacciones sociales. De todos modos, el gobierno se guardó la carta de los ajustes mensuales con un tope de hasta el 5% que habrá que ver cómo lo ejecutan. Lo cierto es que de lo negociado, este primer cálculo de 150 millones de dólares luce insuficiente para hacer frente a las necesidades del Estado, si se considera que solo en atrasos tiene una cuenta pendiente de casi 5 mil millones de dólares. El río Machángara nace en el cerro Atacaso, en el sur occidente de Quito. Baja por sus laderas y atraviesa la ciudad donde se contamina y va muriendo de a poco. Atrás quedaron los tiempos en que Conce entraba a los quiteños, como lo cuenta Francisco Garcés. Gota a gota, el agua brota de la tierra a 3.700 metros de altura. Es cristalina y pura. De a poco baja de la cumbre y se recoge en los pajonales del Paraguandino del Atacaso, montaña al sur occidente de Quito. Ahí se forman las quebradas Ortega, Río Grande, Capulí y Caupicho, que encauzan el agua a ladera abajo. Los quiteños que viven sobre esa altura sí cuidan el agua, que corre pura unos 500 metros hasta las primeras casas de la ciudad. De aquí se puede ver el agua cristalina, vienen los colibrís, abajo en la vertiente donde estuvimos, vienen los colibrís y se toman el agua de ahí, se bañan ahí. Y claro, más abajo, pues a unos kilómetros más abajo, el agua totalmente se hace espuma. Ahí empieza la contaminación de esas quebradas que nueve kilómetros después se unen para formar el Machangara. Ese río está muerto y convertido en vertedero de basura y aguas hervidas antes de nacer. El Machangara circula por túneles bajo las calles y casas del sur de la ciudad. Sale a la superficie en tramos y llega al centro de Quito, al sector de La Recoleta, al pie del panecillo. Ahí los quiteños, hasta la primera mitad del siglo pasado, bajaban a disfrutar del río y lavar la ropa en sus claras aguas. Una pena que ninguna autoridad, ningún gobierno, nada, ha hecho nada, nada, han venido. Ofrecen, sí, pero nadie dice, ya pongamos manos a la obra para hacerlo. Porque esto es una parte centro y puede ser un lugar turístico, hermoso, pero no. Ahora, en el mismo sitio, la basura se acumula y el cauce es mucho más ancho de lo que era debido a los vertidos de la ciudad. El agua hoy es ocho veces más turbia de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Contiene virus y bacterias capaces de enfermar con el mero contacto y siete veces más jabones y detergentes de lo permitido. Así, el Machangara recorre sus 22 kilómetros, atraviesa el sur y centro de Quito hasta unirse con el San Pedro en Nayón. Es un río muerto que ahora debe ser descontaminado gracias a una decisión judicial que determinó que es sujeto de derechos y que el municipio los violó y lo tiene que reparar. Mañana Televistazo presentará cuáles son las fuentes de contaminación del río Machangara que contiene desde metales pesados hasta químicos caseros. En Perú, allá en el cuerpo momificado de un montañista estadounidense desaparecido hace más de 20 años, dijeron que el hombre quedó sepultado por la nieve hace 22 años. Su cuerpo estaba momificado por el hielo y el frío extremo que llega a 19 grados bajo cero en las noches. Un equipo de policías del Departamento de Salvamento de Alta Montaña y de una empresa de guías recuperaron el cuerpo que fue hallado por el deshielo en la zona a unos 5.200 metros de altura. Pudieron identificarlo por sus documentos, la licencia y el pasaporte que estaban entre sus pertenencias. Los restos ya fueron trasladados a la morgue y los familiares ya han sido informados. Stamf había viajado desde California con dos amigos. El cuerpo de uno fue encontrado enseguida, pero el otro continúa desaparecido. El huascarán mide más de 6.700 metros y cada año es visitado por cientos de montañistas. Y en Estados Unidos ahora hay máquinas expendedoras de municiones en tiendas de Alabama, Oklahoma y Texas. La compañía American Rounds incluye un escáner de identificación y un software de reconocimiento facial para verificar la edad del comprador. Críticos creen que esto solo facilitará nuevos tiroteos masivos. En Chile, el desierto de Atacama, el más seco del planeta, experimenta un florecimiento. La arena apareció cubierta en blancas y moradas después de las primeras lluvias. El evento no ocurría desde 2015. Esta región ha sido apodada el desierto floreciente con especies que soportan el duro clima para florecer esporádicamente. Hace poco el Consejo de Participación Ciudadana dio marcha atrás en la designación de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. Y en su lugar designó a Mario Godoy y a Clint Rodas con los detalles de la accidentada sesión. Así empezó la sesión para reconsiderar la designación de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. La consejera de Participación Yadira Saltos, afín al correísmo, rechazó el criterio jurídico que recomendó no dar paso a la reconsideración, y que solo pueden volver a votar los consejeros que estuvieron en la sesión del pasado lunes. Entonces intervino Augusto Verduga, otro consejero del correísmo, quien no estuvo en la sesión original. Por la apelación a la presidencia del Consejo de Participación. La vicepresidenta Michelle Calvache asumió la dirección de la sesión. Hubo tres apoyos a la reconsideración propuesta por Saltos. Luego vinieron dos votaciones más que nadie entendió para qué eran. ¿Qué estamos votando en este momento? Y ya se aprobó la reconsideración, ¿vale? Ya se aprobó la reconsideración. Corríjame, señor secretario. Consejero Guardera me parece que tiene razón. Hagamos algo, un receso de cinco minutos para que todos puedan en este momento conversar con sus asesores. El receso de cinco minutos se extendió. Al regreso, con los votos a favor de Michelle Calvache y Andrés Fantoni, la abstención de Juan Esteban Guarderas, y los cuatro votos en contra de los demás consejeros, se cayó la designación de Dunia Martínez. Ya no será presidenta del Consejo de la Judicatura. Enseguida trataron una nueva moción de Yadira Saltos para designar al tercero de la terna, Mario Godoy. Con los votos de Nicol Bonifaz, Augusto Verduga, Joana Verde Soto y Yadira Saltos, Godoy fue designado titular de la Judicatura. El robo a personas es uno de los delitos que más se comete con motos. Por eso el Consejo Metropolitano de Quito reguló la circulación de dos o más ocupantes. Sin embargo, la medida no es nueva porque ya rige una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito a escala nacional, como lo informa Fabiola Santana. Con la aprobación de la ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en moto, Quito se sumó a ciudades como Guayaquil, San Borondón y Santo Domingo, que buscan contrarrestar los delitos cometidos en este tipo de vehículos. En lo que va de 2024, en la capital se han registrado 687 denuncias por robos en moto, según la Policía Judicial. La mayoría, 597, son robos a personas. Esto se refleja en los videos de cámaras de seguridad, en los que además se observa la violencia con la que actúan los asaltantes. En moto se cometen otros delitos como extorsiones, secuestros y sicariatos. De allí el interés del Consejo Metropolitano de aprobar la ordenanza. Quienes la incumplan, salvo las siete excepciones, como ser cónyuges, hijos, hermanos o personas con discapacidad, tendrán una multa del 15% de un salario básico. Los agentes civiles de tránsito estarán a cargo de aplicar las sanciones. En junio de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito ya aprobó un reglamento que regula la circulación en motocicletas a escala nacional. Lo hizo pues hasta mayo de ese año ya se registraban 220 asesinatos protagonizados por motorizados. En ese entonces se aplicaron operativos de control en los que se incluyó a la Policía Nacional. El reglamento dejó a los municipios la decisión de establecer reglas complementarias para la aplicación de esta prohibición de dos personas en moto. Y que dos o más personas se movilicen en moto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito por el peso y también por la falta de protección de los usuarios. Valeria Navarro explica las estadísticas. El uso de motocicleta ha aumentado en el país y hoy, según el INEX, 612 mil hogares tienen una. Es del vehículo por segundo año consecutivo con más unidades matriculadas, pero también el que registra más siniestros fatales. En 2023 hubo 6 mil 497 accidentes que involucraron a motociclistas, 7 mil 600 sufrieron lesiones y 839 fallecieron según la Agencia Nacional de Tránsito. La tendencia de siniestros de un moto aumenta cada año. Hay más accidentes los fines de semana que de lunes a viernes. Los índices de los factores de riesgo que estamos también analizando, que son tres básicamente, es exceso de velocidad, manejar de forma imprudente y rebasar por zonas inadecuadas. Entonces, al tener estas tres causas probables y el hecho de no tener un casco homologado va a ser mucho más agravante y por eso que están falleciendo los motociclistas hoy en día. Los motociclistas son más vulnerables en la vía porque son menos visibles y su protección es limitada. El impacto que pueden sufrir en un choque es más fuerte. Las lesiones más graves son en la cabeza. Sin embargo, un estudio de la Fundación Cabad identificó que en el país el 15% de usuarios no usa casco. Las provincias con mayor tasa de siniestralidad por cada 10 mil motociclistas son Santo Domingo de los Áchilas con 8.7%, Guayas 7.6%, Los Ríos 7%, Santa Elena 6.3% y El Oro 5.1%. Son pocos los que utilizan un carril en la vía. Si bien parte de la responsabilidad es asumida por los motociclistas por no cumplir con las normas, se señala que no son respetados por otros conductores. Del amor, sálvese quien pueda. Es la comedia que estará durante julio en el Teatro San Gabriel en Quito. Además hay recorridos gratuitos por el Museo en Miniatura de Guayaquil que cuenta la historia de la urbe. Estefania Arias con la agenda cultural. Después de cinco años de noviazgo, Daniel tiene un anillo de compromiso para Paula, pero ella tiene el corazón partido porque cree que a su novio no le interesa la relación. Del amor, sálvese quien pueda. Es una comedia que se presenta en el Teatro CCI en Quito, interpretada por José Andrés Caballero y Carolina Pérez Flor y dirigida por Alejandro Lalaleo. Están previstas funciones todos los viernes y sábados de julio a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Son piezas muy particulares que van contando la historia de Guayaquil. Es el museo en miniatura de la ciudad, ubicado en el malecón Simón Bolívar, en el centro. En julio, por los 489 años de fundación de la ciudad, este espacio ofrece recorridos guiados para los visitantes, que podrán observar varios dioramas, técnica utilizada para recrear entornos reales, a través de pequeños escenarios tridimensionales. Las visitas gratuitas están disponibles de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ambientado en mitos y leyendas del antiguo Egipto, es el show Siete Rituales, con bailarines de danza árabe, tribal fusión y contemporánea, junto a acróbatas, actores y músicos. El evento será en el Teatro San Gabriel, en Quito, el viernes 12, a las 20 horas. Ponce Enríquez, ¿Cómo sacar a los lobos? La violencia en el cantón Camilo Ponce Enríquez, por la disputa de territorio, ha debilitado el sector comercial, cuyas ventas se redujeron a la mitad. Este año, según la comisaría municipal, 100 locales cerraron por falta de clientes, pero también por las extorsiones. La economía del 95% de los 25 mil habitantes de Ponce Enríquez en Azuay depende directa o indirectamente de la minería, una actividad que está bajo el acecho de las bandas de los lobos y los lobos box. Este cantón tiene dos parroquias, una rural, en la que predomina la extracción de oro, y otra urbana, donde se desarrollan actividades diversas de esa minería y que hoy está agonizando. La vitalidad del Parque Central ha menguado. Los habitantes mencionan trascámaras que prefieren quedarse en casa y salir solo para lo esencial. Pasear ya no es una opción en este lugar, punto de encuentro para comercios locales. Televistazo recorrió estas calles en fin de semana. Antes eran los días de mayor movimiento, pero perdieron su dinamismo. Se refleja en una hilera de tiendas de ropa, ferreterías, equipamiento minero, dispositivos electrónicos. Ahora todas lucen vacías. Sus propietarios dicen que las ventas han caído casi a la mitad. Vendedores esperan algún cliente que no llega. Expectativas similares tienen los 30 restaurantes y kioscos cercanos. El temor a las riñas entre las bandas delincuenciales es la causa. Creo que a todos nos ha afectado. Y no solo al sector comercial, sino también en las casas, por tantos momentos que hay de violencia y de preocupación. Pero lo que es el ámbito comercial sí se ha impactado. Los establecimientos de compra y venta de oro que hasta el año pasado eran 10 han desaparecido del área debido a las extorsiones. Para el comercio ocurre lo mismo en el ingreso a Ponce Enríquez en la vía Panamericana. Allí solía ser la segunda zona más concurrida. Y ahora alrededor de 80 locales, incluyendo tiendas de víveres, ferreterías, bares y discotecas, permanecen vacíos. Para sus dueños la vida nocturna se ha acabado porque muy pocos habitantes se atreven a salir después de las 7 de la noche. Los cinco hoteles del cantón están casi vacíos. Los ingresos han caído en un 70%. Sus principales clientes, los empresarios mineros que antes llegaban para establecer campamentos, se han retirado. Según la Comisaría Municipal, en lo que va de este año, 100 de 600 establecimientos comerciales registrados han cerrado. No hay, sin embargo, una cifra exacta de las pérdidas económicas. En Ecuador hay provincias que requieren triplicar su capacidad hospitalaria para acercarse al estándar mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que señala el Instituto de Estadística y Censos, que además precisa las enfermedades que provocan hospitalizaciones. Informa Lenin Artiera. ¿Cuáles son las principales enfermedades por las que son hospitalizados los ecuatorianos? El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos publicó las cifras totales del 2023 y allí se evidencia que las principales causas de hospitalización son la coliletiasis o cálculos en la vesícula que registra más de 52.000 egresos, la neumonía con más de 33.000 casos, la apendicitis aguda con 28.429 egresos y gastroenteritis y colitis aguda con más de 19.500 hospitalizaciones. Sin embargo, si se unen las fracturas en brazos y piernas que el INEC registra por separado, suman 32.000 egresos hospitalarios. El promedio de días que un paciente pasó hospitalizado en 2023 fue de 4.49 días. Estas hospitalizaciones se dieron en los 627 establecimientos de salud que existen a escala nacional, de los cuales 180 son públicos y 447 privados. En los hospitales del sector público hay 14.080 camas, en los del sector privado 9.565, en total 23.645, lo que significa 1.31 camas por cada 1.000 habitantes. Muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que señala que al menos se debe tener 2.7 camas por cada 1.000 habitantes. Al revisar la disponibilidad de camas más en detalle, se observa que las provincias que mejor se encuentran son Santo Domingo de los Áchilas con 1.73 camas por cada 1.000 habitantes, La Sigue Pichincha con 1.63, Tunguragua se ubica en tercer lugar con 1.62 y en Loja el índice marca 1.46. En contraposición, las provincias menos abastecidas son Cañar con 0.91 camas por cada 1.000 habitantes, Bolívar con 0.88, Esmeraldas con 0.79 y Orellana con 0.76. Cuatro provincias que requieren que se triplique la capacidad de atención hospitalaria para acercarse al mínimo de los estándares internacionales. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Fausto Salinas, excomandante general de la policía, para analizar cómo dar seguridad a los transportistas en las carreteras. También María Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, para hablar sobre la decisión del Consejo Metropolitano que prohíbe que dos personas viajen, salvo excepciones, en una motocicleta en la capital. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.